¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Gilardo! ¡Llega el puto! 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 ¡Junto con él! ¡Goto, ven acá! ¡Ven acá! ¡Fuera, buena diva! ¡Fuera, buena diva! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tienes la pelotita, dale! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá! ¡Qué buen managher! ¡Voto, locón! ¡Ven acá, volver! ¡Baja, Tunís! 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 ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Vamos, Vente! ¡Sigue, fuimos, aquí! ¡Y trata de buscarle el último! ¡Vale! ¡No hay tres! ¡Ey! ¡Aguí para arriba! ¡Ey! ¡Señor, fuma, fuma! ¡Vamos, juguille la cola! ¡Ahí, ahí! ¡Ven, aquí! ¡Muchavilla, fuma, fuma, fuma! ¡Muchavilla, fuma! ¡Muchavilla! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Alguien está allá, Camilo! ¡Bien, bien, bien! ¡Saldo! ¡Saldo! ¡Rupe! ¡Solto! ¡Ya! ¡Toma la! ¡Toma la marca! ¡Ale, meten su aire! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta, negro! ¡Negro! ¡Aguanta! ¡Puente el juego! ¡Puente el juego! ¡Mira adentro! ¡Bien, Toto! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, Paco, dale! ¡Toto, toto, toto! ¡Alimenta afuera! ¡Ángalo! ¡Ángalo! ¡No, cuidado! ¡El diagonal arriba! ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJjierzjjJJJJJJJJJJJJJJJJJVJJJJJJJJJJJFJJJJJ з ¡Dale! ¡Dale! Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. 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 Tiro, tiro.